Hasta el momento se vienen realizando diversas actividades, a pocos días de celebrarse el Día del Maestro, así lo dio a conocer el director del UGEL número 10 de Guaral. Las actividades se han empezado por el Día del Maestro el día de ayer, el domingo, con el lizamiento de nuestro pabellón y con la participación de los docentes, tanto activos como cesantes y jubilados. En ese aspecto yo quiero agradecer y felicitar a los profesores cesantes por su brillante participación que han estado nuevamente uniéndose a este día, porque han dejado de estar en aulas, dejan de ser maestros, siempre seguirán siendo maestros. En ese sentido yo los felicito a ellos y la verdad que van a festejar y el día 6 van a tener su compartir donde estaremos con ellos. Asimismo señaló que en los próximos días se realizará una merecida distinción a aquellos docentes que dedicaron su vida a la enseñanza. Asimismo el día jueves 4 vamos a tener una reunión en una forma coordinada con la municipalidad y con el sindicato del SUTEP para realizar la acción de reconocimiento a todos los profesores que van a cesar o van a jubilar por el mandato de la ley de la reforma educativa donde manifiestan que los profesores que ya cumplieron los 65 años ya tienen que pasar al retiro. Pero nosotros les hemos mandado un oficio invitándoles y muchos ya presentaron otros de oficio tendríamos que realizar esa acción. Pero sin embargo no nos hemos olvidado y en forma coordinada a las 10 de la mañana en el auditorio en Tupac Amaro de la municipalidad le vamos a hacer un reconocimiento muy especial para aquellos docentes. De la misma manera son 62 docentes así que se va a hacer el reconocimiento. Con un compartir se dará el cierre de las actividades por el día del maestro. Por ello Abelino Bravo hizo extensiva dicha invitación. Asimismo el día sábado se le va a hacer el reconocimiento a todos los profesores activos conjuntamente con lo del sindicato y con lo del subcafae que yo presido. Entonces hemos hecho las coordinaciones y vamos a hacer las rifas de algunos artefactos. Algunos productos entre los maestros se les va a dar un pequeño ágapeo y un compartir para todos los maestros del día sábado. Entonces espero que participen todos los profesores de la provincia. Esto significa Chancaya, Ucayama, Huaral, docente de la zona alta. Todos están invitados a este compartir que vamos a realizar por el día del maestro. Un feliz día maestro, si nuestro compromiso, como les digo, dar un minutito de su tiempo, un minutito diario sumados al año van a ser días, van a ser horas y esas horas van a repercutir en la formación de nuestros niños. Creo que esa es nuestra misión sagrada y tenemos que cumplirlo. Feliz día maestro. Gracias. 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 Gracias.